Con sentimiento y amor para ti Carolina Ya ha empezado el baile y vamos a mirar A una muñequita que ya entró a bailar Se encuentra gozando el rumo tropical Con el torbellino del grupo amistad Esa morenita es la sensación Porque allá en la pista ella es la mejor Con sus movimientos nos hace vibrar Con esa nenita yo quiero gozar Caro, 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 carolina Te canto esta cumbia porque eres muy linda Caro, 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 carolina Baila los pasitos que a mi me fascina Caro, 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 carolina Muévete todita con gran sabrosura Caro, 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 carolina Mueve las caderas también la cintura Pasito para adelante, pasito para atrás Hoy en este ambiente la invito a bailar Porque en esta noche quiero disfrutar Con ella en la pista voy a figurar Su cuerpo junto al mío sentiré vibrar Porque esa chiquita es la que quiero yo Por eso le canto con mucho amor Para mi es la dueña de mi corazón Para la bailada ella es la mejor Caro, 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 carolina Te canto esta cumbia porque eres muy linda Caro, 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 carolina Baila los pasitos que a mi me fascina Caro, 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 carolina Muévete todita con gran sabrosura Claro, caro, caro, carolina Mueve las caderas también la cintura Y hoy nos ve la sabrosura Vamos allá Y otra vez Sabor DJ Gris 85 Suficik Subtitla Profesik Baila los pasitos que a mi niña Gracias.